¡Esto! Gracias, Sergio. Kaeli Moon y Vanellie Acosta. Chiquismun. Chiquismun. Ay, mi querida Kaeli, hoy nos traes tarot. Bueno, tarot no, o sí. Hoy no vamos a utilizar el tarot, pero si vamos a estar recibiendo sus preguntas, vamos a utilizar el péndulo para este día. Estas preguntas son preguntas de sí o no, para que seamos muy específicos, por ejemplo, en, ¿me va a ir bien en esto? ¿Voy a conseguir pareja? ¿Qué tal? ¿Me va a ir en el trabajo bien? O sea, tratar de esperar la respuesta del sí o no. El péndulo, al ser un oráculo también, todos los oráculos tienen unas limitaciones. A veces por eso combinamos nosotros, los esotéricos, combinamos distintos tipos de oráculos para tener una mejor respuesta. En este caso, pues nada más, la limitación es preguntas de sí o no. Ustedes quieren hacer preguntas mientras nos hacen llamadita. Vanellie, yo, primero las damas, ¿no, Vanellie? Sí, por supuesto. ¿Qué les puedo preguntar? Ay, no, es que me da vergüenza que me den. Ay, no, no lo vamos a decir a nadie. La gente te quiere porque tú eres transparente y auténtica. Sí, eres honesta. A ver, vamos a preguntar. Este, mea, 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 mea. Algo así básico, tranquilo. Algo básico, por eso, algo tranquilo. A ver. Pues, ¿qué podría preguntar? Porque nos dijiste, ahí está el corte. Bueno, voy a ir a, voy a venir al, el 8, no, el... Es que está difícil. El 8 de diciembre, no, voy a venir, voy a venir el, no, el 2 de diciembre. ¿Cuándo es el de las? Del, bueno. El cobija es primero. Sí, 1 y 2 de diciembre. El 1 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 de diciembre. Exacto. ¿Va a venir el 1 de diciembre? ¿Vas a venir? Ah, ok. Vamos a ver. Vamos a ver la pregunta de Vanelli. Dice que sí. Así que vas a tener mucho trabajo, Vanelli. Ah, ok. Muy bien. ¿Tú quieres preguntar algo, Lázaro? Péndulo. Péndulo. Te quiero preguntar, me llamó Lázaro. Este año ha habido acercamientos en el amor, pero no se concretan. ¿En 2024 tendré una pareja o algo más estable en cuestiones del corazón? Ay, va a estar bueno esto, por Dios. La verdad, Péndulo. Vamos a ver, ¿eh? La verdad, Péndulo. Dice que sí. Dice que sí. Y es como, bueno, muchas veces es como el amor, como tú lo busques. Ya tenemos una llamadita por ahí, buenos días. Ya me veo, ya me vi. Bueno, bueno. Bueno. Buenos días. Dama. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es María. ¿Sí? María. Bueno, buenos días. Buenos días, la escuchamos. Mi nombre es María. Hola, María. ¿Cuál es su pregunta, María? Quiero saber si a mi hija le va a ir bien en su corte. Sí le va a ir bien en su corte. En su corte. Uy, está intenso, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice. Y noten que yo no estoy moviendo absolutamente nada a la mano y el péndulo nos dice que sí. Que sí le va a ir muy bien. Así que, pues, muchísima suerte. Nos encantaría que nos mandara un mensajito o nos marcara después para decirnos cómo le fue. Eso. ¿Tenemos otra llamadita por ahí? Buenos días. Hola, hola. ¿Me voy a dar el nombre? Sí, bueno. Bueno. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cuál es su pregunta? Que tengo un negocio y quiero saber si me va a ir bien o cómo me va a ir. Ok. Es un negocio. Si le va a ir bien. Acuérdense que son de sí o no. Ay, andamos muy positivos el día de hoy. Dice que sí. Muy bien. Excelente. Me parece muy bien. Mucha suerte. Le deseamos lo mejor aquí desde Buenos Días, Juan. Salud, dinero y amor. ¿Ah, cómo va? Sí. Gracias. Tenemos otra llamada. Ya está esperando. Ay, qué padre que ahora nos llaman un montón de personas. Sí. Buenos días. Se arma. Se dispara. Buenos días. Sí, bueno. Buenos días. ¿Qué tal, Wendy? ¿Cuál es su pregunta? Quiero saber si voy a salir adelante de un problema. Que si voy a salir adelante de un problema. Ok. Excelente. Acuérdense que para una respuesta más certera, más detallada, podemos consultar al tarot. Mira, aquí se está moviendo súper fuerte. Sí, muy fuerte. Sí va a salir porque esto es una intención bastante, bastante. Es el más fuerte que se ha movido, ¿no? De todos los que... Yo supongo que entonces ella lleva mucho tiempo ya con esta problemática. Entonces, ya, se va a acabar al fin. Así que, pues, muchísimas gracias por habernos marcado. ¿Qué opinan, chicos? ¿Cómo se siente? Estamos nerviosos. ¿Vieron la diferencia entre uno y otro, no? Sí. A ver, bueno, bueno. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cuál es su pregunta? Sí, voy a arreglar la sentencia. ¿Cambiar de...? Va a arreglar su residencia. Ok. Ok. Vamos a ver. Uy, mira. ¿A ti te parece que no? Claro que sería una situación de por qué. Vamos a ver por qué. Obviamente con el tarot podríamos hacer una lectura más concisa, más precisa del por qué. Quizá no es el momento, quizá no es las personas con las que te estás apoyando. Habría que ver más a profundidad el por qué se te está negando en este momento. ¿O qué le falta un requisito? Ok, gracias. Totalmente. Gracias. Así que, pues sí. Otra llamada. Otra llamadita. ¿Qué es el día de María? ¿Va a Núberta? ¿Va a Núberta? Yo no puedo ni hablar y estoy nomás así esperando a quién. En choque. En choque. ¿Quién habla? Bueno, bueno. ¿Hola? ¿Casi puras mujeres edad? Sí. Good morning. Pues mire que yo tengo muchos hombres también. Good morning. Hola, hola. Good morning. Buenos días. Buenos días. Señora. Kaeli. Sí, dígame. Quiero saber si me van a pagar un juicio en este año. Uy, temas legales. Qué impresionante. Muy bien. Ok. Bueno. Bueno, mire. No, no me aparece que no. Probablemente porque no vaya a ser este año. Recuerden la pregunta que ella hizo. Este año ya quedan prácticamente dos meses. Acuérdese que el sistema de justicia puede ser lento, puede ser tardado, pero este año no va a ocurrir. Esperemos que el siguiente año sí sea. Muchas gracias por llamarnos. Que no se preocupen, ¿verdad? Sí, de todas formas, ¿qué podemos hacer con él? No estamos destinados a nada. Aún así, pues estamos propensos a que nos sucedan un montón de probabilidades. Tenemos otra llamadita por ahí. Buenos días. Bueno. Sí. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cuál es su pregunta? Mi pregunta es cómo me irá en estos últimos meses del año y que si tendré, vivenciaré mis planes. ¿Si tendrá qué? ¿Perdón? ¿Si tendría qué? ¿Perdón? Que si tendría buena suerte este año. Buena suerte. Ok, perfecto. Pues mira, a mí me parece que sí. Sí, aquí dice que sí. Está un poquito lento. Gracias. Está un poquito lento el péndulo porque muy seguramente usted dice que no cree que le vaya a ir bien. Crean que le vaya a ir bien y manifiéstelo para que suceda esto. Y aparte estamos aquí a tres meses. Dos meses. Dos meses. Dos meses. Así es. Así que pues hay que pensar positivo. Muchísimas gracias. Te queremos, amiga. Muchas gracias por estar aquí. Les agradezco un montón. Eres nuestra luz. Gracias, chicos. Los quiero mucho. Y aquí estamos todos los viernes haciendo lecturas de octubre. Bien, vámonos ahora con quién? Con la guapísima de Claudia Enquielo. Vamos. Sí.